Denis Acaro, líder de CEDLEX, abogados, asociados, mencionó sobre una alianza que realizará con Pedro Granja, jurista a nivel nacional. Mantuvimos una reunión con el doctor Pedro Granja, un conocido jurista, penalista, criminólogo a nivel nacional, y por qué no decirle a nivel internacional, creador de varias obras como qué es y qué no es el derecho penal del enemigo, también justo estuvo sacando otra obra que se llamaba Casos Sobornos 10 sobre 20. Entonces hemos tenido la oportunidad de poder conversar con el doctor, después de pues mantenemos una amistad con él y nos ha solicitado y le hemos solicitado también ser parte de una sociedad. En los próximos días CEDLEX, abogados y asociados, no solamente estará en la provincia de Chimborazo, ni en la provincia de Pastaza, ni en Los Ríos, ni en El Guayas, estaremos en las 24 provincias a nivel nacional. Añadió que abrirán oficinas gratuitas para atender a menores víctimas de abuso sexual. Decirles a la ciudadanía que nosotros pues no solamente nos dedicamos a cobrar los honorarios por nuestro trabajo, sino también a hacer ayuda social, vamos a implementar una oficina gratuita, completamente gratuita, para atender delitos sexuales contra menores, contra los niños. Esos delitos que se cometen por parte de las personas inescrupulosas que no tienen nombre, pues nosotros como firma jurídica conjuntamente con el doctor Pedro Granja, vamos a llevar esa defensa completamente gratuita y va a estar destinado aquí, en esta oficina, va a estar destinado una oficina netamente para este tipo de delitos sexuales. ¡Gracias!